Música Tengo fe, no hay nadie quien me pare, porque a mi no me fue el rey Yo tengo a Jesús en mi corazón, tratado de mi ser Y aún creo yo, sigo caminando sin mirar atrás Si enemigo no lo intentes, no lo hagas más Porque mi alma está en Jehová Él está en creer, está en el poder Él está en él Él está en creer, está en el poder Él está en él Si yo confío a las montañas, yo les digo que se fallan Solo tú lo bajas, me das fuerza para la vida Si yo confío a las montañas, yo les digo que se fallan Ya solo tú lo bajas, me das fuerza para la victoria Pero yo antes, andaba sin rumbo encontrarte Soy un ruedito vallando, rescate Escúchame, tengo fe Si yo confío a las montañas, yo les digo que se fallan Si yo confío a las montañas, yo les digo que se fallan Lo que se den, sé que no te veo Pero lo que siento como el viento Y sé que hayan las un dos Pero yo antes, andaba sin rumbo encontrarte Todo el rey te vallando, rescate Escúchame, tengo fe Fue está en él, está en el poder, fe está en él. Fue está en él, está en el poder, fe está en él. Esto es la fe, la certeza de lo que supera, la construcción se lo conoce bien, de modo que el mundo conmigo me ha olvidado. Fue está en él, está en él, está en él, está en él, está en él. Desde Disturios y Rodolfo el cantante Y llegó Chevere Y dice el Chevere Amor único Fueron pronto All of fame Ready La revelación del reggae N-I-D-O Nito Lo rompecadena